No, 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 no damos chance ahora Los de la cresta llegaron para quedarse Que vivan todos ustedes, que vivan los estudiantes Gracias que por decirnos y vamos pa'lante, ¿verdad? No, 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 no damos chance Los de la cresta llegaron para quedarse Una tarjeta pa'l hombre que me pidió nunca ahora En la camisa chinita para que lo oigan No, 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 no damos chance Los de la cresta llegaron para quedarse Porque el tipo no va a llamar dentro de unas horas Para que no bailen que floten la consola No, 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 no damos chance Los de la cresta llegaron para quedarse Uy, llama periodista, llama informante Que llegó la cresta, la zona que caen de papá No, 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 no damos chance Los de la cresta llegaron para quedarse Para que los dos de mis puertos ya quedarse Que suéltame el paseo a estos caminos y para No, 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 no damos chance Los de la cresta llegaron para quedarse No, 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 no damos chance Los de la cresta llegaron para quedarse Porque esto es plena de ahora No son los tiempos de antes Ya pido que está viejo, chico, viento los guantes No, 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 no damos chance Los de la cresta llegaron para quedarse Ay, para que lo goce Para que aguante Que vienen los gemelos, vengan en mi compadre No, 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 no damos chance Vamos allá Los de la cresta llegaron para quedarse Y el coro dice Dale gemelo Dale gemelo Dale gemelo Yo soy vocación Dale gemelo Yo soy vocación Dale gemelo Yo soy vocación Dale gemelo ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no damos chance Los de la creta llegan para quedarse No, 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 no damos chance Los de la creta llegan para quedarse Ahora sí, gracias, gracias La creta